¿Qué okuchos? ¿Bien o no? Bienvenidos a mi canal. Para los que me conocen soy Waze y hoy les traigo un juego que me dieron la oportunidad de probar antes de su lanzamiento oficial. El juego se llama Nemesis Lockdown, un juego de horror sci-fi basado en un famosísimo juego de mesa. Como siempre, para saber si vale la pena descargar este juego, vamos a calificar cuatro criterios que son historia y objetivo, jugabilidad, gráficos y valoración personal. Y al final del video les ayudará a averiguar si este juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no. Y los invito también a que al final del video escriban en los comentarios GG si les gusta el juego o BG si no les gustó. Así que dicho esto, vamos a hacerle. La historia se centra en una base en el planeta Marte que se ha puesto en cuarentena de emergencia gracias a un brote alienígena. Tú eres una de las poquísimas personas que quedan adentro de la base y deberás usar tus habilidades de supervivencia para sobrevivir a este acontecimiento, ya sea escapando de la base o escondiéndote de los peligros, usando cualquier cosa que te encuentres y superando tácticamente a tus enemigos. En este juego nuestra supervivencia no está garantizada y seguramente vamos a morir, pero moriremos pasándola genial y por eso yo le doy al juego 4 puntos en historia y objetivo. Como buen juego de mesa, este usa cartas y dados por turnos como mecánica principal del juego. Cada acción que hagas necesita de que juegues una carta de tu mano y el cómo las uses es esencial en la estrategia del juego, ya que muchas veces el juego te pide que descartes cartas para realizar alguna acción y dependiendo de la carta que descartes puede afectar el desarrollo del juego, pero no todo depende de ti, pues el juego tiene eventos aleatorios que pueden ocurrir de repente y queda en tus manos reaccionar a estos eventos de manera inteligente para que puedas sobrevivir por más tiempo. El juego se puede jugar solo, con lo cual tratarás de escapar de la base y tus enemigos principales serán los alienígenas y también tiene modo multijugador donde la experiencia se vuelve semi cooperativa. ¿Y por qué semi? Pues porque el juego tiene una mecánica de traidores en la que alguno de los jugadores podría estar trabajando secretamente para sabotear la misión de los demás, por lo que los otros jugadores deben buscar la forma de exponerlo. Aunque, pues si tú fueras el traidor, ¿no harías lo que fuera para salir con vida? El juego tiene una cosa que me pareció que puede mejorarse y es el tutorial, porque son muy largos y lo entiendo porque el juego es muy complicado, pero al ser el tutorial tan largo se vuelve muy tedioso. Yo hubiera dividido los tutoriales en segmentos más cortos, pero en fin, le doy al juego 5 puntos en jugabilidad porque es un juego muy complejo, pero eso sí, súper completo y lleno de tensión y drama entre los jugadores, haciendo que la experiencia se vuelva completamente divertida. Los gráficos son bastante buenos para el género, podría decir que es uno de los mejores juegos de mesa digitalizados que he visto y si ya conocen mi canal pueden ver que he reseñado varios de estos, pero aunque se ve muy bonito la interfaz es bastante complicada por la naturaleza misma del juego y aunque todo se ve muy limpio en pantalla recomiendo bastante que hagas los tutoriales así sean súper largos, ya que si no los haces no vas a entender absolutamente nada y vas a morir súper rápido y por este detalle yo le doy al juego 3 puntos en gráficos. Personalmente el juego me gustó mucho, pero definitivamente el juego no lo recomiendo jugar solo. Este juego es sobre el drama y la tensión y no hay mejor manera de vivir estas sensaciones que con tus amigos y creo que no es la primera vez que lo digo, pero los juegos de mesa son mejores cuando hay amigos de por medio. No digo que el juego sea malo en lo absoluto si juegas online con desconocidos, pero mejoraría exponencialmente la experiencia de lo que juegas con conocidos. También debo alabar el esfuerzo en desarrollo gráfico, el juego pues es uno de los juegos de mesa digitalizados más bonitos que he visto y eso es mucho que decir y por todo esto yo le doy al juego 3 puntos como mi valoración personal. Ahora sí, según las puntadas que vimos antes el juego suma un total de 15 puntos sobre 20 por lo que según nuestro medidor de juegos el juego vale la pena instalar y probar. El juego saldrá en los próximos días si no es que ya está disponible ahora para que lo vean y lo consigan si es de su agrado. Gracias de nuevo a los desarrolladores de Nemesis Lockdown por dejarme probar el juego y recuerden dejar su GG si les gustó el juego OBG, si no les gustó y si les gustó el vídeo no olviden darle like, se suscriban y le den duro a la campana para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros vídeos que publico periódicamente en el canal. Ahora sí, no siendo más, nos vemos en el siguiente vídeo todavía. ¡Gracias!